Muy buenas gente, soy Vergara21 y estamos una vez más en World of Tanks bien, como pueden ver creo que ya todos deben tenerse actualizado en el juego hoy o se ingresaron hoy, o ayer, específicamente ayer hoy empezaba el acto o en estos días empieza el acto 5 de World of Tanks pero va a estar atrasado por lo que se vio en todas las redes sociales yo lo vi en twitter que ya la confirmación de que se atrasaba incluso lo posteé en Wargames Chronicles, no quería hacer la nota en Wargames Chronicles porque simplemente era uno o dos párrafos incluso con algo particular mío hasta que más o menos se nos contó la razón por la cual está pasando lo que está pasando donde está World of Tanks que es en Bielorrusia Minsk creo que ya todos saben eso que World of Tanks es de allá están teniendo un conflicto muy grande, tuvieron unas elecciones, vamos a jugar mientras tuvieron unas elecciones y y lo que pasa siempre, cuando un poder se perpetua es el sexto mandato del mismo presidente ganó con un 80% de los votos, la oposición dijo esto es medio raro a cualquiera le parece raro, o sea 80% de los votos no quiero que hablen nada de política, incluso si van a hablar de política en este vídeo van a ser borrados todos los mensajes simplemente para no tener problemas, que no hayan ojos y todo lo demás lo que pasa es eso, problemas allá en Bielorrusia, hubo manifestaciones, la oposición está muy molesta, hay vuelgas en todo el país no está muy bueno lo que está pasando allá, incluso hay una persona que falleció, sostenió mucho tiempo una molotov no es chiste, no es chiste, tenía una molotov para tirársela a los policías y falleció y bueno se llevó, se están llevando a cabo en Bielorrusia cortes de internet entonces World of Tanks casi pierde toda su capacidad, o sea es un juego virtual no tengo idea cómo será para los rusos que esté pasando esto, dónde están los servidores siempre calculo que en Rusia específicamente, pero la empresa es de allá y bueno, entonces se decide cortar todo por un tiempito hasta que se reacomode la empresa, ¿no? es un tema bastante delicado, yo más que nada se los cuento porque estuvo leyendo un poco y aparte ya se nos... ¿me tiró un tiro? ya más o menos se nos informó un poco a los community contributors esto, lo que está pasando hay que esperar un tiempo hasta de reacomodarnos como siempre, o sea, lo que pasa, por eso está todo un poco más atrasado realmente estas cosas no están buenas en tiempos de covid y democracia, ¿no? estaba esperando pegarle un tiro en el... yo no cambié a... a PCR, pero se cambió solo, o ya está cambiado, toqué algo, no sé últimamente, últimamente mi... mi teclado esto va a ser una manqueada, más que nada con el IC7, porque tocaba el IC7 al piso perreo bien al suelo ahora sí, necesito necesito esto cambié de lugar bueno, el que sabe... el que jugó alguna vez con... con mouse inalámbrico viejo, no de los nuevos, los nuevos como que tienen más potencia de... de la porquería esa de que manda la señal hay que ponerlos cerca del mouse, hay que ponerlos cerca porque empiezo a perder datos y lo tengo muy lejos, y muy lejos son 30 centímetros ahora lo tengo un poco más cerca, pero... me rompe... un poco... los huevos con... el cable... a mi teclado, o sea... pasó por encima... pasa el cable por encima de mi teclado es insoportable es molesto para mi mano cuando creo solucionar un problema me sale otro tengo una... me rompe... me rompe... te juro que pensé que entraba ahí porque le vi un agujerito pero es APSDR reboto pero... ufff... yo sabía que era muy... era muy difícil intentar meter ese tiro, pero... pero uno tiene que tener sueño, ¿no? en serio hay un perro que tocó en el que se va molestando todos están en redes sociales preguntando si nos van a dar un tanque tier 3, un tier 1, o lo que sea por... pero la aposta, no tengo idea nunca nos dicen esas cosas nooo, viste que lindo tiro yo tiré por tirar la acabos ahora, si viene un Patton y tiro por abajo del... Object 268-4 y por abajo del 103 me voy a mi casa, eh estoy en mi casa no tengo miedo ni le pegué yo creo que, como dijo uno de los chicos, no sé si fue en un streaming o un video creo que nos toca el Super Chaffee de regalo, eh ese tanque pedorro que vos decís qué onda esto, loco bueno, para mí nos van a regalar eso es como el Super Hellcat bueno, te regalo el Super Chaffee porque... el departamento creativo no encuentra otros nombres a las creaciones te regalo un Super Chaffee espero que te guste creo que hay que pushear, amigo o vos decís que no a ver ah está muy full de vida ese, che estoy tirando oro como un campeón me va a doler el Glopite después de esta partida no quiero saber se lo llevaron puesto al Kenny Carlos mataron a Kenny aunque decís eso y Kenny también no se llama el de Attack on Titan eh coso la perra esa les juro chicos desde las 6 de la tarde que está ladrando esa perra salí afuera a pasear a uno de los míos porque se está meando y le ladra a la nada no tengo idea que le ladra tampoco que tengo idea de lo que estoy haciendo con mis dedos porque no que haya un Progetto 46 allí dale 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 WZ dale ponete atrás recuerden jugar siempre en paralelo al otro tanque siempre en paralelo nunca se ponga por acá o sea paralelo por esta distancia provincial a dos metros del tanque como si tuviera coronavirus me va a matar otro no me va a matar el pato yo sabía a tu casa a su casa a su casa tenía que haber una bruces la garganta invechada por qué ahora tiro explosiva me quiere decir tengo una explosiva cargada esto pasa cuando tenés esa esa habilidad viste que que te hace va a salir por ahí lo siento no me gustó es esa esa habilidad que te pone las balitas como como pinta viste depende como le pinta el cargador bueno yo lo odio bueno jugás con mucho ping y con mucho lag mental bueno 15 9 éxito 3k de daño nada mal 2540 de daño bloqueado no por nada tengo una marquita de excelencia y no crean que es poco tener una marquita de excelencia en cualquier tanque gente porque hay mucho entre comillas pero que dicen con ese tanque es muy fácil todo es relativo amigo de jovenstein bien 27 bonitos éxito muros de hierro clase 2 segundo en daño en la partida tercero en la partida por experiencia obtenida 3 kilos el éxito el primero fue un tier 9 y recuerden esto eh recuerden esto los tanques cuando están tier bajo o sea tier abajo tienen siempre más experiencia cuando revientan los tanques ya tienes el 63 es el tier 10 o el tier más bajo perdón siempre sale algo nuevo loco yo en los polacos 2 sé por el 5 ya lo tengo full próximamente voy a hacer una de review no me está gustando mucho ya avanzar ya avanzar claro es el tier 10 si yo tuviera experiencia libre sabes que la última vez que tu experiencia libre llegue a un tier 8 actualmente para que se pregunte tengo 38 de estos pero no sé si gastarme los o sea me puedo bloquear el tier 6 de una pero yo creo que los que más me jode en experiencia siempre terminan siendo los tier 10 y tier 9 entonces creo que me los voy a guardar para esos tiers o incluso de última voy a francia y y me desbloqueo alguno de estos tanques que ya estoy ahí más fácil más productivo y que se yo vamos a ver vamos a ver la aposta tengo muy pocos en el depósito no estoy jugando mucho world tanks pc estoy jugando más blitz aunque el día de ayer no jugó un pomo estoy con exámenes intentando estudiar un poco pero bueno no no entiendo qué carajo dice bien gente nos vemos en la próxima soy Vergara21 si el video te gustó como siempre dejamos tu poderoso like y suscrita a mi canal chabón estamos muy muy próximos a sortear un tanque PREMIUM un tier 7 si no viste ese video te lo dejo acá en la i y te lo digo en la i porque a veces no saben qué carajo es la i aparece siempre en uno de estos rinconcito por ahí puedes hacer click y vas a otro video nos vemos en la próxima gente hasta luego